Yo manejo Twitter, es la manera que estamos trabajándolo todos. Creo que es la manera más friendly, la manera más directa de hacerlo. Es como texteando prácticamente con todos tus fans, con toda la gente que te sigue. Es una manera bien amigable y bien divertida de uno llevarle la noticia a la gente. Estás en un país X, Centroamérica, Sudamérica, Europa. Si no quieres prender el teléfono, mira, anda en Wi-Fi. Escribe lo que tú quieres, pone el video. Puedes hasta transmitir un show si quieres desde un teléfono. Eso yo no sé hacerlo, porque yo no tengo todavía la inteligencia ni los conocimientos para lograrlo. Pero puedes hacer lo que tú quieras con Twitter. Yo es lo que hago todo el tiempo. Yo lo corro personalmente. Me divierto mucho.